... ...y este es el mayor río de España y no tenía fijado caudal ecológico... ...y esto es lo que explica por qué ha habido cinco sentencias condenando al gobierno... ...y condenando, anulando el plan hidrológico del tajo previo... ...así que sí, teníamos que fijar ese caudal ecológico... ...y eso hace la Oficina Técnica de Planificación del Tajo, es criterio estrictamente técnico. Y eso va a provocar, qué paradoja de la vida, que la ministra de Medio Ambiente... ...cauce un daño medioambiental irreparable al Levante... ...y esto lo asume el propio ministerio en un documento que todos pueden ver... ...que se llama Plan de Cuenca del Seguro. www.feyyaz.com.br